y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire pues literalmente ahorita te voy a estar mostrando para los veteranos que se acuerden de lo que es carrera mortal pues literalmente vamos a tener esta modalidad de juego de regreso pero con un auto básicamente futurista también te estoy mostrando lo que es el nuevo lobby la nueva pantalla de carga antes de lanzarte a lo que es a una partida pues literalmente esta actualización se estará viniendo para el mes de noviembre estaríamos regresando a la actualización siguiente para el día 15 día 16 si no estoy mal pues así se estaría viendo lo que es el carrera mortal dentro del mapa como les digo tipo carro futurística el carro futurista pues literalmente ya no va a ser lo que es la cuatrimoto a cuatita si se acuerdan para los veteranos que antes era eso tenemos un nuevo emote pues gracias a que este usuario como que se me traje aquí a lo que es la actualización o lo que es el servidor avanzado podemos ver cuál serían los cinco emotes que estarían viniendo al juego lastimosamente sólo podemos observar uno porque garena para ver de qué se filtra información de lo siguiente que se va a estar viniendo del juego para poderlo subir a su canal y ganar más suscriptores y más visitas y todo esto lo bloquea pero algunas se las enseñan para sacárselo bueno como es el principio del vídeo tenemos la premio 90 pues esto sería el premio que estaríamos recibiendo al subir a diamante 3 en 4 de escuadra de clasificatoria para los que hayan visto el pase de 23 si se vean si se van a dar cuenta en el trailer que te voy a estar mostrando de lo que es el pase pues literalmente está el traje femenino puedes ver que nos mostró este pequeño como cúpula el pequeño romo donde vas a poder cubrirte pero literalmente si se va a poder activar dentro del juego y esto nos va a servir para cuando queramos lutar un idol tenemos nueva mascota y tenemos nueva arma pues tenemos la vector y tenemos la nueva mascota que es este orangutan que si no estoy mal la raza de este tipo de mono pues aquí puedes ver su aspecto como se va a estar viendo cuando entres a la selección de mascotas pues también te voy a estar mostrando una imagen de cómo se va a estar viendo ya con el personaje encima lo puedes ver al inicio aquí tenemos lo que es el siguiente aspecto el siguiente colorcito se podría decir la versión shiny de este mono que es de color plateado algo tipo goku ultra instinto pues literalmente es como un rambo hecho mono podemos ver sus emotes y como te digo parece rambo hecho mono porque puedes ver que el emotivo va muy característico ahí según su habilidad va a ir algo respectivamente a granadas aún no se sabe muy bien porque no se puede traducir lo que es su habilidad tenemos estas skins te voy a estar mostrando un pantallazo de cada una pero sólo se han liberado la o se ha visto una vez y una imagen más amplia de las skins femeninas espero que de verdad discúlpame si no puede recortar las masculinas pero este estoy corto de tiempo y esto es mi trabajo por el ruido que puedes estar notando pues aquí puedes ver cada una de las skins femeninas dime cuál de todas te gusta te voy a estar mostrando tres o dos masculinas que no estoy mal son dos masculinas esta sería como la versión doctor muerte va aquí tenemos la skin femenina y nos vamos con las siguientes tickets de las siguientes incubadoras que es de pep 90 y de una skin futurista aún no se sabe cuáles son las armas de la pep 90 ni cuáles son sus atributos porque te estoy mostrando estos logos o pequeños tickets de lo que es el del juego pero literalmente porque ahora van a estar animados aquí puedes ver lo que es el logo de diamante 4 pues aquí te mostró una imagen de cómo va a venir su animación dentro del juego pues no sólo es esto sino también lo de la temporada 19 y temporada 20 que van a estar viniendo animados así que dime tú qué te parece este pequeño detalle de garena que le esté aplicando a estos logos me gustaría que se les aplicara a todos pero el extremosamente creo que garena es un poquito floja y no va a querer agregarle algo que le va a llevar tiempo para la siguiente actualización también tenemos lo que son nuevas armas nuevos aspectos de armas de la usp de la pistola plasma también tenemos otro aspecto de la plasma un tronco fantasma no sé qué es eso de la thompson de la pep 90 tenemos otro de la pep 90 otro de la pep 90 creo que estos vienen de la incubadora otro de la thompson m 828 si alguien sabe cuál es esa arma dígamelo la escopeta de doble tiro la uag y la m 74 no sé cuáles serían estas armas no me acuerdo de todas y la magnum 7 que es el arma que utiliza rambo en las películas tenemos una de la sbd y bueno como les he dicho no se pueden mostrar las imágenes porque ya que vienen bloqueadas por garena así que sólo podemos saber por el nombre de que van a estar viniendo algunas o algunas skins acá a lo que no se sabe cuándo porque esto es del servidor de indonesia así que se va a llevar un tiempo para que venga acá a nuestra región también tenemos nueva arma evolutiva que es la scar lastimosamente algunos han podido subir lo que es la k-47 dragón a nivel máximo y ahora nos lanzan esta scar megalodon que trae uno de daño y doble velocidad de disparo y literalmente podemos ver lo que es un pequeño fragmento del emote aunque como les digo viene bloqueado por garena para que no se filtren nada de información pero algunos se los ingenian para sacar esto así que yo se los estoy trayendo así dime tú cuál prefieres la k-47 o la megalodon cuál de las dos vas a utilizar ahora vamos con lo siguiente que sería esto puedes ver que tiene una vector y tiene la nueva arma terciaria se podría decir que es lo que es la guaraña puedes ver que no puedes decir es una asquerosidad casi no va a provocar daño pero de corta distancia si provoca un grave daño además de que es una guaraña es un poquito larga y si vas a poder causar un poco de daño puedes ver que la vector las utilizando esto tal vez puede hacer solo un aspecto del servidor avanzado pero puede ser que también venga en lo que es en la actualización también tenemos un nuevo personaje Elsa no 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 bueno tenemos nuevo personaje Elsa pues literalmente Elsa según se dice que su habilidad sería tener las tres habilidades tanto de Alok como de Kashmir como la del androide no me acuerdo cuál es el nombre del androide pero bueno ustedes saben también tenemos esto pues un pequeño pantallazo de cómo se crearon lo que son los emotes de cada mascota y de cada personaje espero que de verdad les parezca lindo cómo es que trabajar en estos aspectos y bueno eso es toda la información que se ha soltado de verdad si te gustó la información déjame tu like comparte y suscríbete al canal deja tu comentario cuál de las armas evolutivas vas a escoger y qué prem 90 crees o cuáles crees que son los atributos que van a estar teniendo en la siguiente incubadora de la prem 90 nos vemos en un próximo vídeo chao